Bienvenidos a la nueva normalidad. Tantos y tantos días hemos estado en cuarentena, aislados de decenas de actividades regulares que considerábamos indispensables para nuestra vida diaria, que muchos de nosotros ya hasta nos olvidamos de qué es la normalidad, ¿cierto? Lo único que te podemos decir es que la normalidad no volverá a ser la normalidad pronto, pues ahora lo nuevo es la nueva normalidad. Y lo único que te puedo ir anticipando es que esta nueva normalidad es más nueva que normal. O bueno, a menos que lo nuevo ya te parezca normal. En ese caso sí es más normal que nueva, porque lo nuevo ya sería otra pandemia o un holocausto zombie o una cosa de esas, ¿no? ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo dices que dijiste? Que por nuestra propia salud mental es momento de caer en cuenta que nuestra nueva normalidad no será como lo era antes de la cuarentena. Para empezar, la convivencia social estará tremendamente coartada los próximos meses. Pues aunque el gobierno permita que se reanuden actividades solo serán las más importantes, entre las cuales, por supuesto, que no aparecen las de recreación. Así como los parques, los gimnasios, los centros nocturnos, bares, conciertos, estadios, centros de convenciones, ferias, parques de diversiones y demás lugares públicos que tengan como primordial función la recreación. Permanecerán cerrados o con acceso al público restringido. ¿En serio? ¡Ay, no! Ya me moría por salir a echarme una cervecita con mis amigos, aunque sea... ¡Ay, sí, tú! ¡Qué cervecita ni qué ocho cuartos! ¡Te quedas en casa! Pues bueno, déjenme les digo a mis amigos que se vengan a mi casa y armamos un fiestón. No, amigo, no, lo siento, pero parte de nuestra nueva normalidad es entender que no solamente está prohibido asistir a lugares públicos para evitar conglomeraciones, sino que la convivencia, e incluso en lugares privados, tiene que ser cuidada a detalle. Fiestas, reuniones y demás situaciones de estas no son para nada buena idea. ¡Dete de santos que ya regresó la distribución normal de cerveza! ¡Ni modo! A tomar solo como nos enseñó nuestro querido José José que en paz descanse. ¿Pero cuánto tiempo vamos a estar así o qué onda? Pues el tiempo que tarden los científicos en encontrar una vacuna o en su defecto que la gran mayoría de la población se contagie, pero seamos positivos, esperemos que encuentren la vacuna en unos meses. Ah, pues que les digan a sus mamás que no la han encontrado, ya verán que ellas lo encuentran antes que los científicos. Además, como parte de nuestra nueva normalidad, tenemos que irnos haciendo la idea que aunque regresemos al trabajo o a la escuela, siempre tenemos que usar cubrebocas por un buen tiempo. Que vamos a dejar de saludarnos de mano obeso, que el contacto físico desaparecerá, que el home office llegó para quedarse en muchos casos, que los filtros de acceso a lugares como los supermercados, negocios, centros comerciales y demás establecimientos siempre estarán ahí. Etcétera, etcétera, etcétera. No, pues que caray, puras malas noticias. Nah, no todo es malo, piénsalo. En los cines ya no te tocará una sala repleta, los restaurantes no estarán a reventar, habrá menos tráfico, las calles estarán más limpias con menos personas en ellas, el hecho de extrañar a seres queridos te puede hacer que te acerques más a ellos a pesar de la distancia. Y sobre todo, y más importante que todas las anteriores, las redes sociales cobrarán todavía el doble de importancia en nuestras vidas. ¿Entendiste, verdad? ¡Uh, uh, uh! ¡Claro que sí! ¿Ya escucharon amigos? ¡Hacer más videos diarios que se va a poner bueno el negocio! Digo, que se va a poner bueno el ocio. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién andaba pensando? ¡Bienvenida a la nueva normalidad! ¡No te mueras nunca, Facebook!